Sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado, que hoy de farra se van He cambiado siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin ti, sin el pulo olvidando la pena de piel Ahora haces lo que quieres, lo quieres y si no quieres, eres otro que se jode también Y ponen la música, ella brilla como nunca Y ahora a lo oscuro y sin ti, sin el pulo olvidando la pena de piel Y ponen la música, ella brilla como nunca Ahora haces lo que quieres, lo quieres y si no quieres, eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices De esta soltera y pa' la calle, así yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Oye, que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te se arroja Pa' que conmigo te despegue, la mala de ti Se pide pa' que se olvido de tu Yo quiero financiarte, ma' yo quiero de tu bebé Tú estás linda con tus pepecitos, baby Y esa barriguita con más pelo que me Ma' mi way you look Ma' ya no deseo un lomo fructu look Yo voy a dante, yo solo sabo tú Entramos juntos, pero no pagues la luz Ay, yo pa' que te gante, pa' que me la pide tú This is the remix Tiene a tu edad, vino a buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi casa posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dos Todos los recorremos como conejo Y eso es lo que a mí me corre Y que soy muerta que estoy puesto a ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' mañana Y abuelita pa' mí, no te comparto con nadie Abuelita pa' mí, no te comparto con nadie Y es como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Instagram es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la furia y me despojo Pero diles que están vivos por mi cuerpo y no por flujo Caras vemos corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy chifrego, yo me cheltena Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' nadie Y yo no olvido tu sensualidad Ni tu forma de mirar, no la consigo No ha habido alguien más Que me eleve los sentidos Juegas con mi mente De nuevo quiero tenerte Déjame que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' mí, dame el destino No perdamos tiempo y dale Régale pa' luego, dale Régale que pa' luego, dale Régale, régale pa' luego, dale Régale que pa' luego, dale Cada beso que te guio no lo olvido No sé tu, pero me siento decidido Baby, sabes que lo que quiero lo consigo Y mi cama será testigo Se quedó tu olor, se queda en mi piel Devuelve en el asco y no te vuelva a ver Quédate aquí hasta el amanecer Es una como tú, no sé si vuelva a ver Se quedó tu olor, se queda en mi piel Devuelve en el asco y no te vuelva a ver Quédate aquí hasta el amanecer Es una como tú, no sé si vuelva a ver Deseo amanecer que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Pa' mí que me es el destino Y si nos volvemos a ver Pa' mí que me es el destino No perdamos tiempo y dale Te gano pa' luego y dale Y dale que pa' luego y dale Y dale, déjale pa' luego y dale Y dale, déjale pa' luego y dale Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Yo me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Patendo y extrañando, no lo puedo negar Bebé yo estoy ate ya tíno a tu piel Te vuelvo a cabre lo que quieras romper Bebé yo estoy ate ya tíno a tu piel No te vuelvo a cabre lo que quieras romper Y decidí to miss pineapple Que me sale bien No tengo pa' leak ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me quemas, te agarras y fue la cintura Sabe que como yo no hay como tú ninguna Tú me quemas, te matas en el ambulante Tú me quemas, te leo en el procedimiento Tú me quemas, no hay más na' que buscar Conmigo se vive, no me saca la cámara Fue un par de fotos, la suya, el fai, bulla, todo y te vuelve loco En sus labios mi close, retoque del vlog Y me tira directo un call Me dice, no te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche, tú y nosotros Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga el baile La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego va a coger el mando y caliente le envando, caliente le envando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga el baile Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga el baile La fiesta no se acaba, baby, síguelo Esto hasta mañana, ven, pégamelo Si te gusta lo que sientes, solo dímelo Y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta fintao, tu cuerpo pegao Pa' decirte lo más que me ha gustado Quiero ponerle ritmo, aceleró pa' que mueve lo que en el team ha trabajado Ojalá ¿Dónde están las nenas que se van a toa? Qué bellas crean las que colaboran Es que lo toltean como hace por hora y sin mirar la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Yo sé que termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga a las 3 La nena se está conservando Me mira y me sigue esperando Si llego a cogerle el monto y caliente le mando, caliente le mando Esta zona en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, respéntelo Una sí, una no Una sí, una no Ale, mami, muévelo Has de doy nada el terreno Que ahorita me adueño yo Y te sueno como viernes de estreno Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga a las 3 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las 3, pero yo le pague pa' que siga a las 3 Dice que no le falta nada Esta crecida tiene todo lo que sueño No tiene hora de llegar A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo Tato Gucci, a ella le gusta fumar la gripa Pero siempre vive pa' lo mochi sushi Me salió media bicha la tipa, pero lo merita Así que Tato Gucci, como el fader yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que si Patrizon se activa, mamá no se diga No mi dedo se si ponen hechas con el filtro de perra Quien se viene primero en la cama tenemos en guerra Y el padre dispensario loco no en la cartera Tato Gucci, tato bicheta, tato reseta, tato perra La amiga seguro también se apunta Sin echarme el perco yo la rompo la to' junta Que si soy un bello yo ya lo olvido y te pregunta Un uva puta siempre se lo que me rota Y no fan también pa' llegar De mientras prendo tienen que besar Si vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque las tienen rosita como el cuchi Aún no hay el acento con la Gucci Me gusta verla brincar, la sabana apretar Adentro no la voy a echar, no te vayas a equivocar Mi cuchi cuchi, le gusta el re de esa baja cuchi Que la mezcla patro de la Gucci Se tira pa'l triso, contra la mano que roja el piso Dicen que soy el mejor, aunque ya tengo 20, si son 23 Quiere que la graje pero con la red Que apague la luce y prenda la ley Yo me estoy grita, fuma aquí y solamente aquí Baile, doy cuando quiera no saco cita Porque está to' buchito bien Mami, pa'l tró' de la discoteca metimos la herramienta El que me venga a hablar, el que me hable bien El que me dejo todo rapa, si se puede llevar cien Y está to' buchi, ey, ey, ella le gusta fumar las ritas Pero siempre vipe pa' lo mochi suchi, ey Me salió medio a echar la tipa, pero lo me grita Así que está to' buchi, ey, ey Mami, está to' buchi lo potón Adentro hasta el pera, le cortamos el botón Pa' que ser No hablo de película, es peliculón A veces estén por las peles mongón Tú y yo tenemos conexión Espérate, está acá, bebé, sin la preocupación Estoy esperando a que tome la decisión Cuando tú quieras hacerte todo, dime cuánto es la inversión Que yo te los voy a dar la hora Si yo te los hago, acuento que tú te enamoras Yo no te miento, a ti te estoy hablando Cora 35, mi papá y su locas tú me llamoras Chochimi, chochimi, te ofende Está bien, yo soy un loco, pero no te lo tenemos Hola Párate con la gente, la bomba y Alguien lo tengo que te enamor Se acude esa nalga El que nace palmas es un perro atado El que nace palmas es un perro atado Son las seis de la mañana, ponte de espalda Da la media vuelta y sacude esa nalga Sé que salió un sol y yo no me quiero ir Porque estoy refiestado con tu guacha en el beat Son las seis de la mañana, ponte de espalda Da la media vuelta y sacude esa nalga Sé que salió un sol y yo no me quiero ir Porque estoy refiestado con tu guacha en el beat Ponte de espalda, ponte de espalda, ponte de espalda, palda, palda Ponte de espalda, ponte de espalda, ponte de espalda, palda A las cuatro yo llegué y te vi con tus amigas explotar Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener, no sé Si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé, que ayer, tú Desde mi cama, toda tu ropa interior, yo te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que te amo esta hora de la short y modelar su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, ahí tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besando mientras ella me dice que quiere que le ponga recto ¿Dónde haces? Triple X, cuando arriba la pepe Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa a ver Yo tengo una gata que me gusta, me llamo a Soquita y le gusta por la rata Conmigo siempre bebe, pero de bien en cuando ella la escucha fumar Cuando le beso, se lo forman con su longa de techo Yo lo quiero porque es un puro nuevo, yo necesito amor Yo te iré a buscar, tu mamá no se va a levantar Así que a la vez que nos vamos a jangar Yo te iré a buscar, ese cabrón no te va a molestar Así que a la vez que nos vamos a jangar Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Comete, si yo te tengo el corazón al bebé Se le invierte y no será por él Se rompo las cosas que marinas Se le gusta, me alegra si no te pido más Me apuntan duras con esa cajita a ver más Si tú fueras un hotel yo sería del pan Caballando la vida en un entorno En el propio número uno Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza puede ser de tú Y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mi no es fácil Pero he intentado Y quedé nunca así Es que el calor de verano Me hace recordar Lo que éramos antes De borrarte baby No es fácil Ya lo he intentado Y quedé nunca así Es que el calor de verano Me hace recordar Lo que éramos antes Si no tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya llega el verano Y te recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de hielo Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para el otro Ey, tú Yeah, yeah, yeah Pacundo García Nico Nico va a ir produciendo Tú estoy en rico Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecer Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y aunque no trague lo que es calor Pa' cuanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Es un lanchita con el sol Y de una ya se pone Así es que me voy a ir Mami se espúe de la arena Con el sol Y me ayudé Que se saen Nar Se puso una de mi cadena Todavía le bajas Siempre con la copa llena Y ella entró Salido En el bote se mató Me echó Y se lo pasó Me pegué Pero mi hijo nunca me dijo que no se hizo, abusó, eso que ni se forzó, sí. Y aunque no trague bloqueador, pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda. Esa narjita con el sol y de una ya se pone moreno. Con tu hermano y aborracha, todos saben que tu vida es extremo. Y sí que no, pero sé que mi floreco te pone por la pena. Con tu cuerpo sube la madre, la madre está llevando, voy a beber. Algo sin que esta actúa, pongo más luma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor, con tu cuerpo va a tu sudor. Lo más valiente lo pasas con, es una bikini, no parte yo. Cuando la vida era mía como fue, no fue, no fue, ya te fue que la pide. Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda. Esa narjita con el sol y de una ya se pone moreno. Con tu hermano y aborracha, todos saben que su vida es extremo. Y sí que no, pero sé que mi floreco te pone por la pena. Esa narjita con el sol y de una ya se pone moreno. Con tu hermano y aborracha, todos saben que su vida es extremo. Sí que no, pero sé. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres, bebé. Es que eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo sé torcha, yo sé pulgar y cuando te lo quito después te lo paris. Las copas de vino, las listas de mari, tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves tú lo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a ver el otro. Por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Mami, sin cojones lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres, bebé. Que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Mami, me tienes juzgado, sí. Si fuera la jurú, me tuve ese palcao. Dando vuelta pa'l condado, contigo siempre me va a trao. Tú no eres mi señora. Pero, toma cinco mil, que estoy en Sephora. Mi putón ya no compra en Pandora. Como que sin a los hombres pa'l fora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, cuesta cosa. Y suenan dos. Y suenan dos. Y suenan dos. Y estuco, y estera. Dale con las palmas, dale con las palmas. Ser entero, y estera. Dale con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Burro! 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 Que nos cuesta la luce que nos parece que me quiera Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levante la mano, le ocurre que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos cuesta la luce que nos parece que me quiera Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levante la mano, le ocurre que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengo con esa Si hasta ahora que lo vuelvo fiesta ¿Cómo que no es ser esa? Ya quiero cortar el baile Ya quiero cortar el baile Si lo que quiero es ver tu hijo Que le hacen de todo hasta la madera Que nos cuesta la luce que nos parece que me quiera Y yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Y cómo estás, me llegó privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Y siéntome, que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver Que quería estar conmigo como ayer, y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la soñada de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, era solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la soñada de amor, de nuevo empezó Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejame al barrio, prendido Dejame al barrio, prendido No me la conté, es que primero está lo mío Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejame al barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejame al barrio, prendido No me la conté, es que los pibes están activos ¡Cumbia! ¡Sí, sí! ¡Vuelva, huelva, huelva, huelva! ¡Cumbia de la buena! ¡Hey, hey! ¡Estoy en black, hey! ¡Mamo! ¡Como acá, no te quedas, hey! ¡Muchita, típica! Yo, esta noche salimos cheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botes a islas, pero en el VIP Ando con todo lo del momento, ma Tengo de lo bueno si querés fumar Tus amigas que me tiran por el Instagram No bien le hacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna plana Dejame al barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejame al barrio, prendido No me la contes que primero están los míos La guacha arrancó conmigo a vos, te dijo Next, no compara un tiburón con un pequeño pez Soy el que la mimo, el que le quita el estrés Y se la pongo al derecho y al revés Yeah, hey! La mimo, arrancamos a zona sur Escuchando ATR, a dos frases, bichatú Mira, ves que disimulan, tiene grande el común Pero soy ferín al que le da el yugulú La guacha sale a viola y qué es lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta marzana y qué es lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu estupendo, bobo, te tire Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Quédate si te lo quito, todo se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Sobre que le meto y yo la dejo coja Terminamos y enrola con que te la hoja Ese mago tan apretado, que tú te ha guado Te lo sé demasiado, la poseía Porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces, pero nunca he ido tirado Un secreto, como el tencho y yo le voy a bailar Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratis y tú El puti de tu madre no heredaste tú Tengo una tumba dura que tú Por la otra yo la pago y contigo Prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Pasa que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Quédate si te lo quito, todo a poquito En la música hace tu grito Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Chau